La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 14, versículos 25 al 33. Gloria a ti, Señor. A veces, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo, para ver si tiene con qué terminarla. No sea que después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla, y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él diciendo, este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. O qué rey, que va a combatir a otro rey, no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10.000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20.000, porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos cada día acercar la palabra de Dios a tu corazón. Hoy, queridos hermanos, el Evangelio nos habla de sentarnos a calcular y arriesgarnos de verdad por el Señor. Por eso Jesús le dice a la muchedumbre, si alguno quiere seguirme y no me prefiere más que a su padre, su madre, sus vecinos, su esposa, sus amigos, sus hermanos, sus hijos, si no es capaz de preferirme incluso por encima de sí mismo, no puede ser mi discípulo. Nos habla del desprendimiento. Nos habla de amarle totalmente, sin reservas. Pero vivimos en una época en la que somos cristianos de reservas. Para Dios le reservo este campo, este espacio, este lugar. Y para las otras cosas, entre ellas el pecado, la tentación, las ocasiones de cometer el mal, también les reservo espacio. Jesús solo quiere que tu corazón sea reservado absolutamente para Él. Por eso nos coloca esta parábola de la torre y de aquel hombre que se dispone a construirla. Y está construyéndola y no la termina porque no calculó bien. Se arriesgó sin calcular. La fe es un riesgo, pero un riesgo que tenemos que sentarnos a calcular. ¿Soy capaz verdaderamente de ser un buen cristiano? ¿Soy capaz de lanzarme realmente a la oración toda la vida? Porque la fe, ser cristiano, es una opción de vida total, sin reservas. ¿Y tú? ¿Cuántas reservas estás haciendo en este momento? Porque Dios te quiere solo para Él. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.